Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11565 Como veis en pantalla estamos en el Plantas vs Zombies Garden Warfare Y vamos a darle un poquito a jardines y cementerios Que me los pedían algún suscriptor Que subiera jardines y cementerios de planta Pero Eso si que ya no se lo que me va a tocar Si planta o zombie entonces eso es una incógnita Así que vamos a ver que es lo que nos tocará ahora Uy no me gusta a mi este El golf club Pero bueno Así que vamos a ver si es planta o si somos zombies Vamos a ver que tenemos Y jugaremos con lo que tengamos Seamos plantas o seamos zombies Me gustan más plantas para defender Pero zombies también me gustan más plantas A ver si podemos defender Venga va por favor que sean plantas Eso es plantitas Si señor Vamos a coger Anteplasma, lanzaballas Venga, lanzaballas Se corría con este Ahí estamos Vale A ver este Vamos Cuidado, cuidado Eh, está aquí Está aquí el cabrón Me va a matar Me va a matar Me ha matado Vale Venga a ver si A ver si me acostumbro Que nos acaban de Capturar la base A ver si me acostumbro porque No estoy tan acostumbrado a esto A jugar ahora aquí Hay que defender Hay que defender esta Vale, vale, vale Hay que defender esta Así que vamos a esperar Aquí ha puesto una plantita Yo quiero poner otra A ver si la puedo poner por aquí A ver si hay alguna Aquí está No, esto es para zombies Cabrones Aquí también es para zombies Ya le he tirado Lo que no quería tirar Lo que yo diga No se están acostumbrados a esto Que cuando juego Vale, vamos a ver Corre de aquí Salte de ahí corriendo Y aquí Tira lo que te gusta a ti Vale, vamos a ver Vamos a ver si se acercan Se acercan Vale Vale, vale ¿Quién me dispara? Ah, vale No me están disparando Me están tirando Todo esto Vale, cuidado Que se acercarán Por todas partes Mira aquí Cuidado que se meten Cuidado que se van a meter Se van a meter Se van a meter Yo tiro esto Vale, vamos a morir Igualmente, vamos a morir Vamos a morir ¿No habéis muerto Con mi granada? ¿En serio Que no habéis muerto Con mi granada? Vaya Vamos a cambiar Vamos a cambiar de personaje Vamos a poner el verde Que es el que más me gusta a mí Pero bueno Aquí no hay nadie Aquí sí No, aquí no Otra vez que me ha matado Ahí sí Que no se caza aquí Ah, vale Vale Vamos a defender Vamos rápido Defender que ¡Hostias! Pero Quiero defender Pero aún así Quiero matar a este Perfecto Vámonos Me van a matar Me van a matar Es que claro Aquí no tienes Para correr Bueno, aún así Tenemos bastantes puntos Pero no es Lo que yo quiero Venga, seguimos Vamos a defender Va Vamos allá Nos ponemos aquí Nuestro Mira, mira, mira Que viene Que viene Que viene Vale, perfecto Eh, ¿quién dispara? Vale, vale No es ninguno No es ninguno Este sí Ese sí Eso es Perfecto ¿Me muere esto o qué? Pues Ah, pues Cabrón Muérete Uy Lo que ha costado La virgen Yo disparo aquí Vale, de momento No viene nadie Por aquí dentro Aquí sí Mierda Me he equivocado Yo me he vuelto A equivocar Vale, necesito Necesito Volver a ser Ahí está Cogemos vida Sí señor Perfecto A ver si alguien Se viene por aquí Aquí hay uno Vamos a por ti Eso es Eso es Eso es Se lo cargan Sí señor Se lo cargan Yo de momento me quedo aquí Intentando defender esto Que no entre nadie Aún así Siempre suele entrar alguien Vea uno aquí Vale Vale, uno menos A ver otro A ver otro Ah Mierda No No quiero morir Aún no quiero morir Soy joven Joder Me ha matado Y cuidado que entran Eso me pasa por haberme puesto Intentar matar a ese Quiero entrar rápido 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 Capturar O sea Defender Defender Vamos 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 Quita Coño Mueres Y que no ha muerto Si le he tirado yo a mi eso Vale Vale Aguantamos Aguantamos Aquí Que van a venir Aguantamos Nos han tirado Una Un Bombas de humo Vamos a esperar A que se vaya Bombas de humo Vienen por aquí detrás Que me he equivocado Yo me ando de otro lado Vale Cuidado Cuidado Vamos Revivimos Rápido No habéis querido Revivir Pues os voy a tirar una granada aquí Me escondo aquí Pero yo la tiro No le doy No le doy ¿Cómo que no le doy? ¿Cómo que no le doy? ¿Cómo que no le doy? Cuidado 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 Hay que tirarla Hay que tirarla Vale Matamos a otro Matamos a otro Vamos Si señor Si señor Hay que disparar A quien se ponga por delante Oh Me han matado Me han matado Aún así He conseguido puntos Vale Vamos Venga Venga Reaparecemos Me van a 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 revivir Aún así Refiero venir aquí Rápido La típica Granadita ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Seguimos 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 Perfecto Vale Vale Vamos 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 Uno menos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos Lo hemos conseguido Hemos podido defender Si señor Perfecto Siendo las plantas A mi me gusta más La verdad Y siempre es mejor Defender Que siendo Que siendo los zombies Aún así hemos quedado Quintos o sextos No me acuerdo Ha estado bien Muy apretado Muy apretado Casi todos tienen 6.000 El primero 7.000 y pico Así que Muy bien Muy bien Vamos a ver Un momento Cuántos minutos Tenemos A ver si hemos sobrepasado Los 10 minutos Casi Hemos sobrepasado Casi los 10 minutos Así que supuestamente Yo lo voy a dejar por aquí Tiene las pegatinas Aquí tenemos pegatinas Para abrir Cuando tengamos Un montón De dinero O sea De monedas Y Y nada 7 y 7 O sea Nos hemos quedado Igual como estamos Es lo que hay Así que nada Vamos a dejar aquí Este episodio De jardines y cementerios Haremos más Está clarísimo Haremos muchas más Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!